A continuación, diputada Caro Bailiar. Adelante, diputada. Gracias, señor Presidente. Hoy asistimos al Congreso para tratar en esta sesión especial un proyecto de boleta única a papel que tiene mucho en común con otro tema que se está discutiendo en este Congreso, que es la ficha limpia, y otro tema que se está discutiendo en este Congreso, que es la ley antimafia. La verdad que estas tres iniciativas lo que hacen es afectar los derechos individuales, cuestionar el Estado de Derecho que garantiza nuestra Constitución Nacional y debilitar nuestra democracia. Nuestra democracia establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Y hay un sistema electoral que en nuestro país ha funcionado y ha funcionado bien. No hay antecedentes ni hay evidencia empírica de fraude electoral. Han gobernado unos partidos y otros partidos. Siempre se ha respetado la voluntad popular y el actual sistema la respeta y garantiza que a través del control que ejercen los partidos a través de sus fiscales, el voto, siempre las elecciones sean transparentes y libres. No hay motivo para cambiar el sistema electoral. Además, aclarar que el sistema electoral no es algo que uno puede de la noche a la mañana modificarse. Tiene que garantizarse la capacitación, una debida implementación y los gastos que va a ocasionar el cambio de sistema. Y aquí quiero hacer hincapié en esto que dice el Presidente de la Nación de no hay plata. No hay plata para los jubilados, no hay plata para las universidades, pero parece que hay plata para cambiar el sistema electoral que va a requerir una implementación donde el gasto va a ser mucho mayor. Además, el mejor sistema electoral es el que distorsiona menos la voluntad del legislador. Y en ese sentido, no hay evidencia empírica de fraude en nuestro país desde el 83 a la fecha, pero sí hay evidencia empírica en las provincias que han implementado la voluntad única a papel que se ha incrementado muchísimo, hasta un 8% en el caso de Santa Fe, los votos impugnados. Y también que ha crecido el voto en blanco. ¿Por qué? Muchas personas votan a la primera categoría, pero cuando les toca la segunda y tercera categoría piensan que ya han elegido. Para terminar, decirles que ayer esto el vicerde decía el sistema funciona y funciona bien. Yo creo que hay que garantizar la integridad. Y la integridad ha estado garantizada todos estos años. Si hay alguien que no garantizó la integridad y no puede dar cuenta de ello, es el PRO, que son ellos los que tuvieron aportantes truchos en el caso de la gobernadora Vidal en su momento cuando gobernaba la provincia de Buenos Aires. Así que ellos deberán rendir cuentas. Respecto a ficha limpia, quiero decirle, señor Presidente, que está íntimamente vinculado a esto y afectar nuestros derechos individuales toda vez que el proyecto que se pretende sancionar y convertir en ley va a limitar quiénes van a ser y dejar de ser candidatos porque propone que con una condena en segunda instancia pueda ser inhabilitada una persona para ser candidato. Y no casualmente, en el acto del Presidente Milley, decía teléfono para los jueces. Esto fue el día sábado. Y el día domingo, no casualmente, la justicia, el diario La Nación se entera que la justicia va a confirmar el fallo contra Cristina Fernández de Kirchner. Si esto no es proscripción, ¿qué es? Nosotros necesitamos garantizar un sistema electoral transparente. Necesitamos garantizar que sea el pueblo de la Nación Argentina quien elija quienes pueden ser o no ser sus candidatos que ya está establecido en el Código Electoral aquellos que han cometido delitos dolosos y tienen que estar condenados y con condena firme. Es decir, con todos los recursos agotados. La condena tiene que estar firme porque si no estaríamos violando el principio de inocencia. Entonces, y para terminar, quiero decir, señor Presidente, que hay que estar muy atentos al momento de la votación. Este proyecto de ley y esta ley debe votarse con una mayoría agravada que es lo que establece el artículo 77 de la Constitución Nacional. Ya que lo que ha previsto el convencional constituyente con el agregado del artículo 77 es que toda ley electoral no puede ser modificada por mayorías circunstanciales sino que tiene que haber una mayoría agravada. La mayoría agravada son 129 de la totalidad de la Cámara. ¿Por qué no es de aplicación el artículo 81 de insistencia? Porque el constituyente ha previsto una mayoría especial con un mínimo y un piso que son 129 de la totalidad. Quiero dejar sentado en mi intervención que se requiere 129 de la totalidad para la votación en general y en particular de lo contrario esta ley va a ser cuestionada por inconstitucional. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.